Adrián, ¿cómo te va? Bien, bien. Gracias por la invitación. Saludos para todos los televidentes, para ustedes. Y bueno, como ha dicho aquí mi compañero, contento de estar acá y compartir un rato agradable con todos. Adrián, hay que preguntarle de entrada, ¿cómo viste el clásico? Porque tú eres americano rojísimo. Sí, en esta distancia ya hay mucha tensión. Uno como hincha hace mucha fuerza. Y bueno, un partido complicado. Y yo creo, como han dicho muchos, hizo falta el jugador número 12. Pesa mucho, pesa mucho. Me dice que usted estuvo viendo el partido comiendo arroz chino, ¿no? Ya está muy acostumbrado a la caja. ¿Tú estuviste en China también? Claro, estuve cuatro años en China. Bueno, y Carmelo que está acostumbrado porque estuvo cuatro años en China, Jorge. Bueno, al menos un poquito de arroz chino antes, ya nos íbamos familiarizando. Oye, ¿qué tiempos aquellos, no? En Alemania, todo lo que hiciste, todo lo bueno que pasó contigo. Sí, yo creo que fue una linda experiencia. El fútbol alemán, maduré como persona, como futbolista. Y bueno, ese es el fútbol, ¿no? Aprovechar de todos esos momentos que te ayudan a seguir creciendo. ¿Y la familia ya está lista para ese cambio a China? Parece... Es que de Alemania a España es como de pronto sentirse un poco más cerca de la tierra después de estar tantos años lejos. Pero ahora el salto es al otro lado. ¿La familia que ha dicho eso, Adrián? Bueno, nosotros nos estamos preparando para el cambio de cultura. Sabemos que va a ser muy diferente. Pero bueno, llegará el momento y hay que asumirlo y sacar también provecho, disfrutar y aprender, como he dicho. Hay una cosa que los identifica en el tema, Lili, Jorge Hernández y apreciados amigos, de la condición de pasar de nuestra cultura totalmente latina a lo que vieron independientemente ustedes de una disciplina mucho más dura, de una cultura diferentísima a la nuestra. En el caso suyo, por ejemplo, me imagino a Adrián, usted extrañando su cari pachanguero, su chuleta, su shampoo, y llegar a un país como Alemania que tiene una cultura y una manera de ser muy diferente a la nuestra. Sí, sí, es la verdad. El cambio es muy fuerte. Pero como ha dicho Carmelo, las primeras semanas son fundamentales, saberse ubicar, saber dónde ir. Y después como ir conociendo ese régimen e irse atando poco a poco. No es fácil, es difícil porque es un giro total. Y bueno, ya tuve la experiencia en Alemania y en el momento en que me toque ir a China, yo creo que al menos va a tener esa experiencia de saber cómo debo ir. Y algo que creo que también nos identifica a ustedes. Supongo que usted recorrió y pisó la zona del muro en Berlín. Y supongo que su señoría caminó hasta donde lo permiten la muralla china. La muralla, claro que sí. Claro, claro, sí. Algo simbólico, había que conocerlo, presenciarlo y tuve esa linda oportunidad. Adrián, pero este cambio de vida, de fútbol, digamos que hoy es una circunstancia muy distinta, porque es que cuando te vas de la América eras un peladito y te fuiste a Alemania donde lograste triunfar. Ahora hay menos miedo, hay menos, no sé si sea la palabra miedo, sino como esa ansiedad. ¿Hay menos ansiedad o cómo te sientes? Sí, como dices, ya con más experiencia, más maduro. Cuando vienen cambios siempre hay un poquito de incertidumbre, pero ya con el recorrido que has tenido, sabes que son los primeros días de llegar, de adaptarse un poquito. Y bueno, ya después todo va a ser creo que lo mismo porque es el fútbol, ¿no? Y el fútbol no lo van a cambiar en ninguna parte. Claro. Y en un momento en donde el fútbol chino está tomando esa fuerza que sabemos que en cuestión de unos años vamos a estar viendo no solamente ocasionalmente los goles en China, sino que seguramente tendremos transmisiones. Hay demasiados latinos, demasiados suramericanos. Sí, sí, yo creo que... y creo que antes ya lo habían hecho, tal vez no era tan vistoso. Creo que en el tiempo de Carmelo ya habían buenos jugadores, simplemente que ahora con... como podemos decir, esa bomba que han dado los chinos, ahora ya todo el mundo está colocando más los ojos en el fútbol chino. Ya hay jugadores con mucho talento, jugadores que en Europa han brillado. Entonces, ya todo el mundo empieza a mirar la liga y creo que va a seguir evolucionando porque están llevando mucha calidad. Están llevando mucha calidad. El chino quiere aprender de ese talento. Y bueno, me va a tocar vivir esa experiencia y espero disfrutarla. La verdad que sí. Adrián, ¿cuál es el gran aprendizaje de haber pasado por Alemania, un país tan diferente al nuestro? Yo creo que la disciplina que tiene la persona alemana, esa dedicación a su trabajo, el trabajo, esa puntualidad. Cosas que nosotros tenemos pero que no somos tan estrictos como son ellos. Ellos se hacen esa autocrítica día a día y quieren superarse día a día. No hay tiempo para relajarse para ellos. Todo el tiempo es de trabajar, de querer ser mejor. Por ahí eso, llegué muy joven y lo absorbí. Y creo, como he dicho, ha sido una linda experiencia pasar por Alemania. Y en lo personal, en lo profesional, me han ayudado mucho. Y esos... Perdón, Dini. Dale. En esos momentos de estar recién llegado, de estar tan joven, de estar extrañando el chontaduro, el sancocho, el estar con los amigos, la salsa. ¿Qué fue lo que más te ayudó para decir, esto no me va a quedar grande y aprendo el idioma, me aprendo a mover en una ciudad como Berlín, logro que mi familia sea feliz? ¿Qué fue lo que más te ayudó? Bueno, desde niña siempre quise jugar en Europa, ¿no? Y miré muchos jugadores, muchos compatriotas que tenían la oportunidad y al año, a los dos años se olvidan. Y siempre me hacía esa pregunta, ¿por qué? Si es el sueño que todos teníamos. Y yo dije, no, yo voy a luchar, por muy difícil que sea, voy a luchar porque quiero jugar en Europa. Es donde todos queremos llegar y si me llega esa oportunidad la voy a aprovechar al máximo. En el caso de ustedes, ¿qué compartió usted con sus colegas de Europa en Alemania y usted en China, Carmelo y Adrián? Bueno, como ya todos sabemos, el jugador sudamericano es muy alegre, se divierte. Vemos de pronto las cosas un poco diferentes a lo que es la persona europea y más la persona alemana. O sea, cuando yo llegué a Aljerta, yo veía a todo mundo muy serio y al traductor yo le decía que porque ellos eran así, que uno llegaba aquí y saludaba y era como que, lo decía, cuando respondían. Y yo me considero una de las personas que soy serio, pero llegaba allá y... ¿Le parecía más serio? Nadie estaba recuchando, nadie estaba mamando gallos. Y entonces, como que al principio yo no tuve muy bien esa comunicación con el grupo porque saludaba muy serio las personas que estaban alrededor. Y no me gustaba porque yo decía, venimos a jugar fútbol y el fútbol es alegría. Y ya después el traductor le hizo llegar la información al manager y ahí por ahí se regó y bueno, ya fue mucho mejor. Y aparte que empecé a jugar y las cosas iban fluyendo, entonces eso me ayudó también mucho. Pero de verdad eso, el cambio es difícil. Por ahí algunas personas miran, por ahí él tiene razón, otras no, nosotros somos así y ya. Yo siento que el latino siempre es diferente por lo que usted dice, porque quiere mostrarse, es como rebuscador. Pero también ellos, me imagino que le empiezan a preguntar a ustedes, bueno, ¿y cómo es Colombia? ¿Cómo son las costumbres allá? Por ejemplo, en los equipos siempre hay uno que es como el más amigo, ¿no? Como el que empieza a llevar. En el caso de Adrián, ¿quién fue el amigo inicial en el Gerta Berlín? Como que lo empezó a, digamos, caminar a almorzar, venga, vamos a un centro comercial para tratar de como empezar a entenderlos a ustedes. Bueno, yo tuve la fortuna de jugar con tres brasileros. Cuando yo llego ahí tres brasileros. Estaba ganado. Fue más fácil. Usted era el juicioso. Usted era el juicioso. Usted llega y me dice, me arropan y empiezan a enseñarme lo que era el equipo, cómo se trabaja, después cómo es la ciudad, las invitaciones, vamos a comer. Entonces, por ese lado fue mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Ya después de parte de los europeos, por ahí saludaban y pues obviamente siempre cuando no tienes el mismo idioma, como que hay una distancia que se para y por ahí esa timidez de preguntar algunas cosas. Yo tengo un amigo en el Gerta, los cinco años que tuve, que es Lustenbergue, él podía hablar un poquito italiano y así en ese poquito italiano siempre se me acercó. Creo que los cinco años que tuve del jugador europeo fue con el que más tuve contacto, el que hoy por hoy yo donde me lo encuentro lo puedo saludar con una sonrisa porque fue ese jugador que siempre estuvo ahí y enseñándome cosas. Entonces, por ahí, él es suizo, no es alemán, suizo, tenía una mezcla. Claro. Eso ayudó mucho, me ayudó mucho. ¿Cómo viste la selección frente a España? Bueno, esto es algo de no creer, no, tuve que ver una parte, después tenía que hacer unas cosas, entonces no me di lo mejor de la selección. Ajá. Pero basado en el resultado y todo eso yo creo que nos ayuda, nos ayuda porque hemos jugado con una de las mejores selecciones. Y nos damos cuenta que con los grandes estamos al nivel como para dar ese paso al frente. ¿Qué sensación tan extraña un estadio donde no se puede decir más de la cuenta porque todo se escucha, Adrián? Y América de Negro da que ver eso. Sí, es la verdad. Y más un clásico, ¿no? Los clásicos deben tener el público. Porque como en todo partido llega un momento donde se enrea, pero por ahí esa ayuda del público vuelve y te mete. Como al equipo local que al equipo visitante vuelve y te mete en el partido y vuelve a ver buen espectáculo. Yo creo que por rato ayer pasó eso. Los equipos como que estaban un poco enreados, tensionados y no se veía mucho. Y ahí decía, aún no hace falta jugador número 12. Hacía mucho rato esos cuatro grandes estaban a la semifinal. Sí, sí. ¿Y Carmelo? Es cierto, es una semifinal bonita y de bastante tensión. Y les voy a decir una cosa, yo sigo a Adrián en sus redes sociales y mejor dicho, ha vivido, vivió esos cinco años de la América en la B como un hincha más. De carna. No se le nota, pero le sacaron carna. Oye, pero esta semana Adrián estuvo en la práctica de la América, ¿cierto? Te vi en una foto con Juan Camilo Hernández, que hablaste con los muchachos. Bueno, saludándolos y algunos aprovechándolos para conocerlos personalmente y hablando un poquito de todo, de fútbol, de las instancias que se están viviendo. Y encontré un equipo que tiene confianza, un grupo alegre, que siente que tienen cómodo llegar a la final. Vimos una jugada, no sé si la alcanzaste a ver ahora, Adrián, que fue la expulsión de Andrés Felipe Roa. Sí, es un encuentro con Lucumí. Él ya tenía tarjeta amarilla, le muestran la amarilla y pues es roja. Pero me parece a mí, señores, que no sé si coincidimos en que no daba para tarjeta roja, no daba para expulsión. Exagerado. Yo también estoy de acuerdo, yo creo que no era para roja y tampoco fue una falta que como para decir no se lo llevó el bulto. Yo creo que por ahí el árbitro había podido manejarlo, hablarle y cuidado que estás amonestado. Oye, hay un mensaje bueno que quedó con esta convocatoria de Giovanni Moreno y es que los jugadores de China no están en otro planeta y el profe Pekerman lo tiene en el radar, así que hay que llegar a hacer muchos goles. Sí, yo creo que nosotros los jugadores independientes donde estemos siempre tenemos la esperanza de estar en la selección y la única forma de estar en la selección es haciendo la diferencia. ¿Se siente mucha nostalgia el tener que ver los partidos de la selección por televisión cuando se ha estado y cuando se ha estado en un mundial? Claro, se siente esa nostalgia y más que todo por esa armonía que tiene la selección, ¿no? Como se prepara antes de llegar a ese partido, todo eso uno lo extraña, pero bueno, esa es la realidad y solamente toca seguir trabajando y seguir haciendo fuerza. Adrián, su percepción y Carmelo su percepción. Para usted, ¿por qué Alemania es potencia mundial en el fútbol? Y para usted, ¿por qué creería que China puede llegar a ser también en el fútbol un boom como le es en la economía mundial? Joven, yo creo que el alemán tiene un proyecto y sabe que no es a corto plazo, es a largo plazo y hay que trabajarle día a día y cuidar los detalles y no permite un momento de relajación como decimos nosotros. El día de ahí hay que dar el 100% y todos son conscientes de lo que quieren y para eso no hay momento de dormir. Entonces yo creo que eso los lleva a su éxito. Como he dicho, esa disciplina, la dedicación y entregar el día de ahí al 100%. Yo creo que debe ser un premio para Venezuela. Yo estuve en Venezuela, jugué 10 meses y el jugador venezolano trabaja mucho. Yo creo que tienen muchas condiciones y por equio de motivos de pronto no tienen tanto el éxito y he compartido con varios. Pero ahora creo que es el premio a su trabajo porque ha sido una lucha eterna para llegar a eso. Y hoy que están en esa final, yo personalmente quisiera que fueran campeones. Tuve la oportunidad de jugar con el entrenador, con Rafael. Y entonces por ahí uno se inclina, aparte que son sudamericanos. Y creo que para la situación que vive el país va a ser un mensaje claro que luchando se puede llegar a conseguir muchas cosas. Chino ahora. Te deseamos lo mejor, nos alegra verte, que te vaya muy bien en China, que regreses a la selección. Mira cómo te quiere la gente. Y bueno, aquí seguimos en contacto permanente. Siempre estamos atentos a lo que pasa contigo. Muchas gracias, de verdad, por la invitación de haber compartido este lindo momento con ustedes. Y bueno, yo voy a seguir trabajando y ya Dios sabrá si volveremos a la selección, a volver a vestir la tricolor. Y seguir haciendo goles porque hay mucha gente que se alegra y es bueno regalar esas alegrías. Gracias.